No, si no se ve el cielo se ve ahí. ¿Está ahí? No se va a acercar. ¿Está ahí? ¿Se va a hacer un vídeo o se va a hacer un vídeo? ¡Ay! Ya todo le mando, ¿sí? ¿No? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Están los puntos que más detecen. Tú, díaz, para la boca, voy, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve.